Familia muy mueganito y en este momento estamos más unidos que nunca y pues saliendo día a día. Señor, lo vemos muy fuerte, digo, eran la pareja perfecta, estaban siempre juntos. ¿Cómo han sido estos meses sin su mujer? Muy fuertes, muy fuertes. Ella siempre ha estado conmigo, aunque no está de forma física, pero se manifiesta todos los días, está conmigo, todos los días me da consejos, todos los días me cuida. Tuve un accidente hace cinco días y gracias a ella no pasó a mayores. O sea, sí me dio un buen golpe, sí, pero pudo haber sido un accidente muy fuerte de romper un ventanal y de que me cayeron los vidrios encima y de llevarme la mitad de la casa, me iba a meter en el coche hasta dentro de la casa y de repente el volante se torció y me di contra una pared. O sea, realmente fue una situación que no me explico, cómo fue que sucedió esta situación, pero bueno, sé que fue ella. La única manera en la que yo puedo pensar que me salvé de un accidente muy grave fue ella. Me dio un golpe fuerte, pero ya, me duele si me toco, entonces mejor no me toco. Señor, además de esta forma de presencia, ¿qué más ha pasado? Me imagino que las luces, mensajes que le llegan. Pues, más que nada ha sido una situación más espiritual, o sea, sí se ha manifestado, sé que las presencias se manifiestan a través de agua, cuando hay agua cerca es cuando se manifiestan mucho y me pasa, tengo un bebedero ahí de mis perritos y si pregunto, estás aquí, de repente el bebedero como que se llena, que no tendría por qué pasar, o sea, yo creo que es ella que está ahí presente y que nos está cuidando a todos. O sea, siempre fue una madre muy protectora, a mí me cuidó mi carrera y lo que soy ahorita fue gracias a Tere, a Tere Herrero, y bueno, pues ella me seguirá cuidando y para mí ha sido muy fuerte, es mi segunda alfombra roja, ha sido una prueba también porque sabía que todos me iban a preguntar sobre esta situación y el pensar en que me siento fuerte, que sé que está en ella, ella me está haciendo esta fortaleza para no quebrarme, para estar bien para ustedes. A ver, Rebe, ¿qué va a pasar con tu personaje de Santa Claus? Decías que si Tere ya no lo harías una vez más, pero ¿qué es el cinista al final de cuentas? Pues miren, déjenme decirles que a las 4.20 de la mañana del día 26 de noviembre fue cuando me hablaron del hospital para decirme que ella había fallecido. En ese momento hablé con ella sabiendo que ya no estaba, dije Tere, ya no voy a hacer más el show, no más, no puedo, porque además esa tarde teníamos un espectáculo en una plaza comercial y clarito oí la voz de ella que me dijo, ni se te ocurra. Este espectáculo está hecho para llevarles esperanza, alegría y fe y unión familiar a los mexicanos y a través de los textos que yo escribí y de las canciones que tú hiciste, seguiría viviendo. No se te ocurra no hacerlo, pero con esas palabras sexualmente le dije, tienes toda la razón. Y esa tarde que fuimos, había, no sé, 800, 1000 personas en Cauticlán, en una plaza muy grande y ver la alegría de todos los niños, dije, tenía toda la razón y le dedicamos el show todos y salió un show hermoso y la gente se divirtió y de ahí en adelante hicimos todos los shows que teníamos que hacer, terminando la temporada y me siento muy orgulloso, me siento muy satisfecho de poder haber hecho lo que ella quería y lo seguiría haciendo hasta donde pueda ser. Gracias. No sé si esto está enterado de todo.